Una de las cosas que he llegado a repetir bastante en este canal, es la influencia de los otros sino en la franquicia de Xenoblade. Esto ha sido quizás uno de los temas que más he querido difundir, pues prácticamente siempre es positivo conocer el pasado de la franquicia para tener una mejor perspectiva de los juegos presentes. Si eres fan de Xenoblade 2 en particular, sabrás que no solo tiene niños que conectarían con el primer título, sino que también posee referencias a las dos sagas anteriores, como la primera aparición del Conducto, el cual mantiene las mismas características del Sohar, además de contar con la aparición de Cosmos y Telos, personajes de Xenosaga. Si bien la historia de Xenoblade 2 intenta crear una conexión directa con su predecesor numérico, existe una parte oculta que ha sido ignorada por los fans, pero que nos revela muchas cosas que cualquier cinemática del segundo título. Su trasfondo es tan importante, que nos revela conceptos anteriormente vistos en Xenoblade, Xenosaga y hasta en Xenoblade Cross, además de darnos una mejor perspectiva de los eventos previos al experimento de Klaus. Hoy nos corresponde leer el texto que acompaña a la figura oficial de Sirena, creada por Kotobuki Yaigut Smile Company, siendo esta, la primera figura lanzada oficialmente por Monolith Soft, antes de la figura a escala de Pyra. Pero antes de empezar, voy a dejar en claro que este video no sería posible, de no ser por la traducción de la página Xenomira. Esta web fue la que tradujo el texto japonés de la caja. En la descripción tendrán el link de la página, para que puedan leerla cuando gusten. En segundo lugar, este video incluye spoilers masivos de Xenoblade 2, así como también tocaré temas relacionados a Xenogirs y Xenosaga, y muy vagamente detalles superficiales de Xenoblade 3, aunque realmente solo serán cosas que ya tenía contempladas hace bastante tiempo, y radican más para la conclusión de este video. Y por si las dudas, voy a narrar las dos partes de la figura, siendo una con el loquendo, mientras que el lore de Sirena lo leeré con mi voz. Y aunque se desconoce si los otros si no son canon, utilizaré imágenes de los juegos, y de su respectivo anime, para ejemplificar mejor la historia. Perdón por la extensión de la introducción, pero quería que se entendieran los puntos. Una vez dicho todo esto, yo soy Yukinon, y este es un video dedicado a explicar el lore perdido de Xenoblade Chronicles 2. Bien, primero voy a poner las palabras de MuiMui con el loquendo, ya que quiero tener este video lo más completo posible. Yo, MuiMui, soy un inquisitivo y curioso no pone experimentado en la robótica. A veces soy demasiado curioso y encuentro cosas alocadas en mi poder. Justo el otro día, fui estafado por un buceador que me dijo que había llegado hasta el fondo del mar de las nubes, la tierra de Morita. Te preguntarás cómo fui usado. Me engañaron para que escribiera textos en algunos jibericeses. Me convenció para que lo tradujera diciendo que, si podía decodificarlo, podría entender los secretos de la égida, y hacer avances significativos en la robótica. Y simplemente acepte. Pero nadie puede leer estos jibericeses. Tal vez el legendario Nopon sabio podría. En cualquier caso, no puedo leerlo, por lo que no significa nada para mí. Me. Debería haber usado este dinero para comprar un año de orbes de polen en su lugar. De todos modos, publicaré estos textos que tanto me esforcé en conseguir. Si alguien puede leerlos, le pido que lo comparta conmigo. Luego usaré los secretos de la égida, y haré un blade artificial que sea mucho más grande y mejor que rosa. Este texto es un preludio sobre cómo se consiguieron los documentos. Si bien MuyMuy menciona que los documentos no podían ser descifrados, sugiere que el Nopon sabio podría comprenderlo, dando una pequeña pista sobre la existencia del mismo. Si bien la tierra de desafíos no es canon, en el primer Xenoblade se nos dan indicios de su existencia. En un principio yo interprete que la persona que le brindo los documentos podría ser Rex, debido a que se especifica en la traducción a un buceador que llegó al fondo del mar de las nubes. Pero, MuyMuy deja de aparecer luego del capítulo 4, además de que dudo bastante que desease colaborar con el grupo tras su enfrentamiento junto con Vanna. Así que bien podría haber sido uno de los lacayos de Malos, ya que éste tenía mejor conciencia sobre la actitud de los humanos, y esto justificaría el porqué éste deseaba tanto el poder de Niuma. Ahora sí, proseguiré a leer la historia de Sirena. Algunas palabras y términos los he cambiado para que se asemejene a la traducción al español del juego, aunque he realizado algunas ligeras modificaciones para comentarlas más adelante. Sirena es un artefacto, un tipo de arma de interfaz terminal, que se fabricó en el anillo orbital, el cual se encuentra en la órbita más baja del planeta Tierra. Una característica distintiva que tienen estos artefactos es que no fueron armas creadas por humanos, fueron creados por un colectivo de inteligencia artificial, conocido como el procesador Trinity, y diseñados como una clase de armas destinadas a ser dispositivos para el núcleo, el conducto. Dicho de otra manera, los artificios son células de un sistema autónomo más grande. Debido a esto, estas armas fueron creadas de forma fundamentalmente diferente de la de un arma humana. Dentro del armillo orbital, hay una institución académica masiva conocida como IO2. Esta institución masiva estaba anteriormente confinada a un pequeño laboratorio universitario. Pero a principios del siglo XXI, un científico de ese laboratorio encontró cierta materia normal magnética en África. Esta materia, que más tarde se le conocería como el conducto, era aún en un principio un simple pero intrigante artefacto al que no se le podía encontrar un sentido de la forma estratégica, por estar tan avanzado tecnológicamente. A medida que la investigación continuó, se comprobó que el conducto era una máquina de movimiento perpetuo que desafiaba las leyes de la energía, y también era la fuente de las anomalías magnéticas detectadas. En respuesta a esto, el gobierno unificado formó una institución de investigaciones para un estudio adicional. Y debido a que la institución requería una gran cantidad de recursos y personas, nació IO2. Según un informe presentado 10 años después de la formación de IO2, el conducto era, como su nombre lo indicaba, un conducto. Tenía la función de ser un camino que conectaba múltiples universos. No es difícil imaginar que existiese en la superficie del planeta Tierra una unión de multiversos que resultaría en consecuencias catastróficas para la Tierra en su conjunto si se produjera un accidente. Durante este periodo de tiempo, el gobierno unificado instaló tres torres de Binestals en el ecuador, Radamantus, Aukus y Minos, y éstas se conectarían a la parte orbital inferior para crear el anillo orbital. Este proyecto fue presentado por IO2 y el anillo orbital fue pensado como una forma de estudiar más a fondo el conducto, lejos de la superficie de la Tierra. Esta institución de investigación, un colectivo de gobernantes de inteligencia artificial conocido como el procesador Trinity, fue criado para mantener el conducto bajo su control. El procesador, que utilizaba elementos de biocomputadora, se establecería como una realidad virtual para que consiguiese una personalidad, y éste sistema se usaría para manipular el conducto. El procesador Trinity continuaría expandiendo los sistemas para gobernar la puerta hacia otros universos, sin la interferencia de los humanos. Fue durante este proceso que muchos de los artificios fueron creados, por necesidad de proteger al anillo orbital. Después de todo, los grupos rebeldes no aliados con el gobierno unificado, los aviolitas, exigían la entrega del conducto. Debido a su origen único, los artefactos vienen con funciones únicas que no se encuentran en las armas hechas por el hombre. Los artefactos no tienen ningún motor interno. Tienen un sistema incorporado conocido como Slave Generator, el cual les permite recibir la entrada de energía del conducto. De esta manera, les permiten ser operados. Todos los artefactos tienen un cristal esmeralda en forma de puerta que funciona como el receptor del Slave Generator. Sirena tiene un láser de partículas cargadas que está conectado directamente al Slave Generator, y ésta es lo que le permite disparar un rayo láser masivo. En realidad, es más exacto decir que el haz de partículas cargadas del Slave Generator tuvo algunas mejoras adicionales para convertirlo en lo que es Sirena. Sirena es un Blade brillante, un dispositivo hermoso y simple, destinado a ser usado contra aquellos que el procesador Trinity considera una amenaza. Tiene una filosofía de diseño que no se puede encontrar en nada hecho por el hombre. De acuerdo al texto, se nos menciona que el conducto es el objeto que permitió todos estos avances tecnológicos, tanto así que tuvo que crearse grupos dedicados al estudio del objeto que apareció por primera vez en África. África no es un continente random, en realidad fue aquí donde se encontró por primera vez al Sohar en Sinosaga, y aquí sucede exactamente lo mismo. Si bien solo se nos dice que los eventos previos a la creación de los dos universos ocurrieron en el siglo XXI, podemos suponer que el conducto fue encontrado en el año 2001. 2001 fue la fecha de descubrimiento del Sohar visto en Sinoears, y parte de la inspiración de este objeto, así como el nombre de la empresa creadora de las Sinoseries, proviene de la película Odisea en el espacio 2001. De hecho, muchos de los detalles de todos los Sino provienen de esta película, por lo que, si no la has visto, ahí tienes algo que ver en una maratón de películas. De ahí se nos explica que el conducto es un objeto que produce una gran cantidad de energía, además de que la investigación de I.O. 2 encontró que el conducto podría ser la clave para el conocimiento, y estudio del multiverso. Por supuesto, estos ya son guiños directos a Sino Saga. Cabe aclarar que estos tres monolitos, a pesar de estar en universos distintos, estos comparten la característica de ser objetos capaces de producir una energía magnética ilimitada, además de tener la capacidad de atravesar universos. A pesar de esto, debido a la falta de información sobre el conducto, aún no se puede catalogar a estos tres objetos como el mismo. Una de las cosas que son comentadas, para atribuirle su lugar en el canon a Sino Blade Cross, es el gobierno unificado. Leí en algunos foros y en algunas traducciones, donde se mencionaba específicamente al gobierno estadounidense, incluso mostrándose en la estación orbital. Además, también se teoriza que Vita, el esquel personal de Lutzar, el antagonista principal de Sino Blade Cross, podría también ser un artefacto. No obstante, aún es muy pronto para considerar canon a Sino Blade Cross, principalmente porque como he dicho en este video, es muy difícil ubicar en el canon a Sino Blade Cross en los eventos del ataque de la Binestalk. Incluso si mencionase a dicha división global, tomen en cuenta que África es el lugar de descubrimiento del Sohar en cada Sino, por lo que, a excepción de los Sino Blade canónicos donde el planeta es el mismo, cada Sino tiene su propio planeta Tierra. Sí, el planeta destruido por Klaus es la Tierra, y esto lo sabemos gracias al libro de Sirena y Amonado Files. Aunque basta con solo ver que los planetas como Saturno, Marte o la Luna, las cuales podemos verlas en la zona Memory Space, son una representación visual de las memorias de Sansa. Ya esto es tema para otro video. Siendo realista, el futuro de la saga es incierto por ahora, principalmente porque dentro de un año a la subida de este video, se añadirá contenido adicional a Sino Blade 3, por lo que ubicar a Klaus, o a Sino Ears, resultaría bastante complicado por ahora, así que solo tómenlo como simples teorías con algunas coincidencias. En el texto se nos reitera la identidad real de Alvis, una computadora que administraba el poder del conducto, por lo que esto aún es coherente con lo ya establecido en el juego de 2010, y nos permite definir a Paira, Mitra y a Malos como computadoras. Ya que este texto salió en 2018, este mismo nos da un indicio del inminente retcon que se avecinaba en la remasterización del primer juego en 2020, donde Alvis resultó ser Rontos, reemplazándole la llave de su collar, por un cristal primordial de color rojo. En párrafos siguientes, se menciona que el procesador Trinity, fue creado para proteger el conducto, y estos lograron desarrollarse hasta adquirir una conciencia, que pudiese detectar el momento donde el conducto fuese amenazado, y cuando este sea el caso, estos podían invocar artefactos para su protección. Esto explica la existencia de los artefactos de Mitra, y sobre todo, Malos, quien literalmente podía invocarlos a diestra y siniestra, y estos fueron los que lo apoyaron en su carrera de destrucción. Los Savioritas son grupos rebeldes, aunque hasta el día de hoy no se sabe por qué deseaban el poder del conducto. Únicamente se sabe que estos estaban en contra de la forma de trabajo del gobierno, y el uso del poder del conducto, lo que los obligó a robarlo, pero más allá de que estos sean humanos, poco se sabe de sus motivaciones reales. Ahora, este es el punto más importante, y la razón por la cual he hecho este video. Verán, les comenté que cambié algunos términos, para asemejarlos a la traducción española de Sinovlei 2, pero me tomé algunas libertades para explicar mejor su trasfondo. De entre estos conceptos, el único que mantuve en su idioma inglés, fue el generador esclavo. Por si no lo saben, el Slave Generator, es la vía que permite la transferencia de energía entre el Sohar y los Yers, lo que esto permite que los Yers, puedan moverse en el universo de Sinoirs. Cuando Fe y el grupo logran derrotar a Deus, el Sohar es destruido, lo que hace que todos los Yers se apaguen repentinamente, debido a que sus Slave Generator, ya no reciben la energía del Sohar. Eso sí, el Sinoirs aún puede seguir operando, debido a que Fe y es el contacto, lo que le permitió luchar el solo contra Urovolus, la identidad final de Miria. En Sinovlei 2, Sirena también requiere un Slave Generator para operar. Al final del juego, después de derrotar a Malos, el Arquitecto y el Conducto desaparecen, lo que hace que la estación colapse, así como también los artefactos, siendo Nyuma, y Aion, los únicos que aún se encuentran activos, debido a la energía de reserva que poseen, similar al caso del Sinoids de Fe. Este es el término más importante, y podría enlazarlo con el juego de PlayStation 1, pero también debemos tomar en cuenta, que aún no se confirma si los juegos se mantienen conectados, o que por lo menos, coexistan entre los multiversos que se mencionan en el texto. Como pueden observar, el lore de la Sino Series se amplió muchísimo gracias a este texto, ya que nos permite, por ahora, tomar estos datos como grandes homenajes, y referencias que pueden ampliar la historia de Sinovlei muchísimo más. Y de hecho, esto le da una pequeña explicación a cierto juego reciente, y ampliar las posibilidades de la franquicia, como por ejemplo, en un posible Spin-Off Crossover. Sin embargo, esto me genera un gran conflicto. ¿Por qué pingas esta información es parte del juego? Honestamente esto es mucho más interesante, e incluso mejoraría bastantes cosas del final de Sinovlei 2, que, dicho sea de paso, ya ha sido retconeado, pero eso ya lo hablaremos en otro video. Esta información aún se puede tomar como canónica, ya que no se ha modificado en ningún juego posterior. Únicamente se da un resumen de la historia de Klaus en cierto juego, pero este documento nos permite entender las cualidades de Sirena, además de introducir los conceptos de Sinovlei y Sino Saga, e incluso una posible señal de que Sinovlei Cross podría ser canon en un futuro, por muy difícil que parezca. Eso sí, por muchas referencias que haga este texto, e incluso ciertos juegos, hasta la fecha estas tres historias, siguen siendo eventos independientes entre sí. Realmente me molesta un poco que no se haya incluido esta información en el juego, ya que ha llegado a ser de desconocimiento público, pues no se le ha dado la difusión suficiente. Mencionar estos guiños podría motivar a más gente a conocer los otros Sino, y poder disfrutarlos bajo otra perspectiva, ya que con estos detalles se comprende el mundo que Takahashi y Monolith Soft han creado. La razón por la cual hasta apenas he decidido hablar sobre este tema, es precisamente por eso, que, al no haber difusión sobre el tema, no me entere hasta mediados de este año, y fue precisamente cuando revisaba el guión del capítulo secreto del primer Sinovlei, cuando por fin descubrí que la figura de Sirena aporta más al lore a la saga. Estos son los tipos de temas que me gusta traerles, y espero que esto motive a más gente a jugar los otros Sino, ya que algo que le reconozco al Sinovlei 2, es que haya metido las bases del multiverso. Asimismo, les invito a que compartan este video a más gente, que sea fanática de Sinovlei 2 en específico, ya que es un tema que podría conectar espiritualmente a sus predecesores, lo que hace querer indagar más en su pasado. Y bueno, ya saben, si quieres tener una mayor comunicación conmigo, como compartir tus ideas de las Sino series, puedes unirte a la comunidad de Discord, el núcleo de la égida, lugar donde hablo del día a día con ustedes. Asimismo les invito a seguirme en Twitter, donde comento cosas random de vez en cuando. Igualmente, puedes seguir la página de memes de Facebook, Memo Blade Chronicles, lugar donde estamos realizando memes de las Sino series, además de informar noticias sobre alguno de estos juegos. Dale like, comparte y suscríbete a este canal, ya que esto ayuda a darle más visibilidad, y me ayuda también a ver el interés que tienen por estos vídeos. Sus comentarios también son una forma de apoyo, para ver que puedo mejorar en este canal. Yo soy Yukinon, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!